Con el argumento de que no acreditó el examen de control y confianza, este domingo fue despedido Juan Hernández Mariscal, como bombero de la Dirección de Protección Civil. Dice que su baja se suma a la de cuatro compañeros paramédicos, que conjuntamente buscarán ayuda legal para ser reincorporados a su trabajo. Cuando intenté ingresar a mi trabajo, el policía de guardia me dijo que yo no tenía el permiso a entrar a las instalaciones por indicación superior del director Alfaro. Me informan que yo estoy dado de baja desde ayer, pero a mí no se me ha entregado ningún documento que lo acredite como tal. Yo me presenté al laboral y estoy ahí afuera, dentro de las instalaciones. Indica que le comentaron que su despido fue por no aprobar el examen de control y confianza, pero considera que eso no aplica en el caso de bomberos y paramédicos. Bueno, me están informando que es por el examen de control y confianza que nos hicieron, que en realidad ese examen no aplica para nosotros como bomberos ni paramédicos porque no portamos armas. Hernández Mariscal señaló que hasta el momento van cinco despidos. No tengo entendido que somos cinco compañeros los que estamos, cinco o seis compañeros los que estamos suspendidos de nuestras labores o despedidos, cinco del área de paramédicos y yo únicamente del área de bomberos. Indicó que necesitan se les explique los motivos de la baja y se les entregue por escrito. Comenta que reunirán con los despedidos para buscar orientación legal. Pretendemos reunirnos para de alguna manera ponernos de acuerdo, sobre todo los interesados, los que fuimos despedidos, pues ya con un abogado licenciado que nos pueda dar una orientación adecuada. El ex bombero comenta que la finalidad es que los reintegren a su trabajo. Nosotros queremos seguir una vía legal para que se nos vuelva a reinstalar a nuestras áreas de trabajo. Juan Hernández reiteró finalmente que el único interés que tienen es poder seguir trabajando. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.